Música Hola, ¿y a vos qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que no me pasa Mauricio, la otra vez Estabas en el bar, y si no Llegas a cualquier hora, ¿sabés? Estoy cansada de todo esto ¿Y yo? De tu desconfianza Y bueno, terminemos ¿Está bien? Estoy de acuerdo Con Mauri Bueno Masacrando, papá Cantando historias de amor ¡Sigue, sigue! La dura decisión, la que tomamos hoy De separarnos ya Ya es muy tarde y me voy No quiero molestar Me tomo mis maletas El taxi llegará Ah, me olvidaba decirte Los chicos duermen ya En su habitación Después que su papá Les preparó el café Y los mismo a los tres No le pude decir No le pude decir Que me tengo que ir Que su papá y mamá Se van a separar Que no se entienden más No, no El taxi ya llegó Las noches me voy Y me llevo mi dolor Mientras mi corazón Se empieza a desangrar Se está partiendo en dos Me empieces a llorar Que tú vas a cambiar Que no te creo más Que no la decisión Que no la decisión Que nos costó tomar Por eso amor Me tengo que marchar Na, 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 na Na, 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 na No, no, no Y qué triste es Irme amándonos Sigue, sigue Te adoro la decisión La que tomamos hoy De separarnos ya Ya es muy tarde Y me voy No quiero molestar Me tomo mis maletas El taxi llegará Ah, me olvidaba decirte Los chicos duermen ya En su habitación Después que su papá Les preparó el café Y los mismo a los tres No le pude decir Que me tengo que ir Que su papá y mamá Se van a separar Que no se entiende más No, no El taxi ya llegó Las noches me voy Me llevo mi dolor Mientras mi corazón Se empieza a desangrar Se está partiendo en dos Me empieces a llorar Que tú vas a cambiar Que no te creo más Qué dura decisión Qué dura decisión Que nos costó tomar Por eso amor Me tengo que marchar Nana, nana, nana Nana, nana Esta chica Llego Qué dura decisión ¡Suscríbete al canal!